Conduélete mujer de mi tristeza Y no me hagas sufrir en el quebranto Hoy que mi vida es un erial de llanto Conduélete mujer de mi tristeza Te amé sincero porque en tu alma pura Libé el sacro licor del embeleso Puse en tus manos un candente beso ¿Por qué creí que tu alma fuera pura? Yo no tuve la culpa de quererte La culpa fue de tus perversos ojos Que fascinaron mi alma enamorada Yo no tuve la culpa linda amada De jurarte mi amor puesto de enojo Me has engañado Si me has engañado Prometiendo fingidos juramentos Te pido que mitigues mi tormento Hoy que vivo por ti solo engañado No tuve la culpa Te pido que mi vida es un pensado No tuve la culpa Gracias.